Un fuerte aplauso para recibir la colección de Tabata. Esturas metalizadas relacionadas con el brillo y destello de los diamantes combinadas con el negro como protagonista de la noche. Es un week de Latinoamérica. Con ustedes Marcelo Dubá, de Dubá Producciones. Agradecemos a Pitu Di Marco, productora de moda y la idea de este desfiler que también ha sido...